Lindo día, 22 de octubre, sábado. Hola, ¿qué tal? Estamos acá en Cultura Borga y hoy me dijeron que hay un evento súper. Vení, vení, vení. Estamos aquí, en el Zeto Club. Con los dadores de arte que se trasladaron esta vez para interactuar. En casa, Angelman. Actor, excelente. Actor, vamos a hablar con él. No, no. Hoy es una nueva fecha, un nuevo Desprezarte. ¿Y adónde estamos? En el baro del matone. Se robaron la Venus de Milo. No me digas. Y estoy buscando a Milo Lockett. Milo Lockett, hazte presente. Tomorrow people, where is come back? Tomorrow people. El bebé está comiendo hamburguesas. Ya lo educan con McDonald's. 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0. No hablo en vida privada. Y todas las estrellas hacen lo mismo. Y hoy estamos con un artista, un amigo, un vecino. Linda Borda, te dice como mensaje, rompe los muros de tu mente y entrá al Borda a colaborar con la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Podemos hablar con Dios? Muy linda. ¿Una guantita? Si lo dice Don Yeti. ¿Don Yeti, sos abogado? No, no. ¿Sos amigo del Chiromoro? Sí. ¿De Urcozoya? Sí. ¿Qué buena madre? Subí por acá. Estás en todas. Agarrate las tetas de la señora. No, señora, no, señorita. Trajeron los choris. Vivimos haciendo las fotos acá. Ay, Mr. Generoso ha salido a hablar. Trajeron los choris. Y me estás haciendo algo. Y vos. Tengo ganas de enamorarme. ¿Por qué no en el Borda? Te presento el candidato para mí. Qué buenas palabras que dijo doctor. Un día de estos le pido turno. Ah, bueno. Y no me abren estos hijos de puta. Vení. Acompáreme que estamos en Miseto Club. Che, ¿cuándo nos vamos? En un ratito. Dejate de joder que de la mierda hay que limpiar. Te cuento, impresiona que nos quedamos re cortos con la olla popular. En manos de los videos. Y entonces agarramos e hicimos, este, vine a comprar unos fusiles acá. ¿Y te vas a cantar algo hoy? Bueno, si hay espacio para cantar, por supuesto. Nunca, nunca falta. Y capaz que te lo hacemos el paso a cantar. Bueno, encantadísimo. ¿Ah, sí? Apari. Muy bien. Aparte, o sea, es multibacético Carlos Regazzoni. Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Sabía? ¿Conocías a Montag? Sí, 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 de pibe. ¿Saben quién soy yo? Yo, ¿quién? ¿Saben? ¿Listo? ¡Mami, que no puedo hacer nada con esto! ¡Adiós! Adiós, queridos. Me quedaron en la cola. ¿Tú me harías unos masajes? Sí. Nos vamos con los masajes de Lalo. ¡Mami, que no puedo hacer nada con esto!